Hola, soy David Quisal y hoy os vamos a hablar de arqueología y estudios cerámicos en el mundo mediterráneo antiguo. Tenemos que pensar que tanto en una prospección arqueológica como en una excavación prácticamente el 90% de lo que encontramos son fragmentos de cerámica. Por ejemplo, la cerámica nos sirve para, por ejemplo, poder datar, saber de qué época es lo que estamos excavando, pero al mismo tiempo nos aporta mucha información sobre intercambios comerciales e incluso la funcionalidad del sitio que estamos investigando. Detrás del estudio de la cerámica está también el estudio de todas las fases de su producción, desde la propia utilización de barros y arcillas naturales al proceso de torneado, la utilización de torno y los tipos de cocción y los hornos que se utilizaba en la antigüedad y que dan como resultado piezas de diferentes características y que todo este tipo de aspectos es lo que hay que estudiar a la hora de conocer bien una producción del mundo antiguo. Una vez la pieza es recuperada del yacimiento, comienzan las labores propias de catalogación, clasificación, inventario, dibujo del material cerámico y posteriormente su vectorización con ordenador. Podéis encontrar más información en M-media. Al final es muy complicado que en una excavación vayamos a encontrar piezas completas, únicamente se puede conseguir en determinados casos. Lo normal es encontrar únicamente fragmentos, pequeños fragmentos que en muchas ocasiones no tienen forma, que pueden presentar o no decoración, pero que sobre todo nos van a interesar aquellas partes que corresponden generalmente a los extremos del recipiente. Aquello que sí que tiene forma y que vamos a poder sacar más información, como pueda ser el borde o el labio, las asas y también la base. Son las partes de un recipiente donde vamos a detenernos más. Al final, para el estudio y clasificación de las cerámicas, lo que vamos a utilizar son tipologías ya establecidas. Una tipología es un estudio concienzudo de un especialista en ese tipo de producción cerámica que nos permite poder clasificar y, sobre todo, precisar más a la hora de establecer qué tipo es, qué variante es, procedencia y cronología. Bien, vamos a ver ahora diferentes producciones que podemos encontrar en el Mediterráneo antiguo. En el mundo griego hay multitud de centros productores, pero en el caso de las cerámicas que son exportadas a lo largo del Mediterráneo y, sobre todo, que llegan a la península ibérica, podemos destacar las cerámicas que vienen del Ática, de la región donde está Atenas, y que, sobre todo, van a llegar entre el siglo VI y IV a.C. Las producciones más conocidas son las denominadas figuras negras y figuras rojas. Son cerámicas que se caracterizan por un barniz negro de gran calidad, que se pinta a pincel, y que, sobre todo, vamos a encontrar un repertorio de piezas de vajilla de mesa, es decir, recipientes que van a estar muy vinculados al consumo del vino, desde su almacenaje y servir a, sobre todo, recipientes, pues, como son las cráteras, para mezclar el vino con otros líquidos o alimentos y, sobre todo, para consumir copas. Por otro lado, en la península ibérica, en todo lo que es la fachada mediterránea, entre el sur de Francia y Andalucía, encontramos la cultura ibérica. La cultura ibérica tiene una cerámica muy característica y que presenta una serie de rasgos comunes desde el siglo VI hasta después de la conquista romana. Encontramos dos tipos de producciones, lo que se denomina cerámicas de clase A, que serían las comunes, y que se caracterizan por unos tonos beige, anaranjados, y que suelen presentar en ocasiones decoración de color rojizo, y lo que denominamos cerámicas de clase B o cocina, que son cerámicas de un color mucho más oscuro, que son muy resistentes al fuego y de ahí su funcionalidad, y que además presentan abundante desgrasante en sus pastas. La cerámica ibérica tiene un variado repertorio, hay piezas para almacenaje y transporte, hay piezas con funciones domésticas, hay piezas que son también de vajilla de mesa, microvasos, morteros, colmenas... Es decir, es un repertorio multifuncional. Y como decimos, pueden presentar o no decoración, bien sea geométrica, bicroma, o incluso en la fase final del mundo ibérico, directamente figurada. La cerámica púnica tiene diferentes centros productores, a partir de que en el siglo VI Cartago se consolide como la gran capital del mundo púnico en ámbito del Mediterráneo central y occidental. En el caso de los yacimientos, por ejemplo, de la zona valenciana, podemos encontrar materiales púnicos que vienen tanto de la isla de Ibiza, del sur peninsular, del entorno de Gadir y de lo que son herencia de las antiguas colonias fenicias. También podemos encontrar material del norte de África, tanto del área del Estrecho como de la zona de Túnez, donde está Cartago, y así como de las islas del Mediterráneo central, como Sicilia, Cerdeña, etcétera. Mayoritariamente lo que vamos a encontrar son ánforas, recipientes utilizados para envasar aceite o salazón de pescado, aunque en ocasiones también podemos encontrar piezas asociadas al servicio, al consumo, e incluso otros que sirven para transformar los alimentos, como es el caso de los morteros. Posteriormente, estos barnices negros que hemos visto de gran calidad, que se producían en época clásica en Grecia, esta tradición de hacer cerámicas con barniz negro va a ser heredada por la península itálica, sobre todo, de forma inicial, por el sur de Italia, lo que hoy en día es la región de la Campania. Ahí, entre los siglos III a I a.C., es decir, lo que sería época republicana, encontramos una serie de formas abiertas, generalmente, como puedan ser copas, platos, cuencos, que también presentan estos barnices negros, pero tienen una peor calidad, porque el proceso se ha industrializado y las piezas directamente se sumergen en el líquido. Y, por último, llegamos a época imperial, donde seguimos teniendo cerámicas realizadas con barnices, pero en este caso con la predominancia del color rojo, es lo que conocemos como las producciones de terra sigilata. Reciben este nombre, puesto que en ocasiones pueden presentar un sello, un sigilum, en su parte interior. De nuevo, encontramos formas mayoritariamente abiertas, platos, boles, etc. Y, sobre todo, aquí es interesante ver cómo hay una evolución en los lugares de su producción. Inicialmente van a ser producidas en Italia, lo que se denomina la terra sigilata itálica, posteriormente habrá una diversificación y aparecerán también tanto en la Galia como en Hispania, y finalmente, ya en la fase final, las encontraremos también en África. De ahí los diferentes tipos, los diferentes lugares de producción y, al mismo tiempo, las diferentes características que cada una de estas producciones va a tener. Bien, esto ha sido simplemente una pequeña introducción a lo que son las producciones cerámicas del mundo antiguo. Tanto este vídeo como otros sabéis que forman parte del proyecto de innovación docente METARC y os invitamos a que nos sigáis en redes sociales.